Necesito un amor eterno Que sea tremendo, que no tenga fin Que me seduzca, que me abrace el alma Que se apodere hasta el fondo de mí Necesito un amor eterno Que me contemple y que me lleve al cielo Que se me adentre en mí, en mi misterio Que me recree y me haga vivir Y eres tú, amante de mi alma Mi Jesucristo, mi cielo perfecto Mi Dios, mi vida, mi rey nazareno Mi salvador, mi bien y mi fin Yo te reclamo a ti, mi Señor Que vengas ya y que te hagas presente Que incendies ya este corazón sediento Para fundirme contigo hasta el fin Necesito ver tu mirada Tus ojos dulces, tu divina ausencia Tus brazos grandes, tu carne perfecta Tu vino fuerte, tu amor, tu vivir Calma estas casas, que me muero vivo Veré mi ayuda, mi Dios, mi Señor Mi rey de gloria, mi paraíso eterno Te necesito, sálvame Señor Y eres tú, amante de mi alma Mi Jesucristo, mi cielo perfecto Mi Dios, mi vida, mi rey nazareno Mi salvador, mi salvador, mi bien y mi fin Y calma estas ganas, que me muero vivo Veré mi ayuda, mi Dios, mi Señor Mi rey de gloria, mi paraíso eterno Te necesito, sálvame Señor Tengan muy buenas tardes mis hermanos Que la paz del Señor sea en cada uno de ustedes Sean muy pero muy bienvenidos A la coronilla, la divina misericordia En donde vamos a estar Contemplando el evangelio de este día Queremos darle gracias a Dios Por un día más de vida Gracias por este momento Que podemos estar en la presencia De nuestro Señor Jesucristo Queremos pedirle a mis hermanos Que compartan esta publicación Para que más hermanos estemos unidos En este Santo Rosario Para que estemos pidiéndole al Señor Su misericordia Tanto para el mundo entero Como para nosotros Sabemos de que en este tiempo Mis hermanos en donde Estamos atravesando esta pandemia Tenemos que estar unidos en oración Pidiendo por todos mis hermanos No solamente por nosotros Porque sabemos de que hay muchos hermanos Que están necesitando oración Y que mejor Que tú mi hermano Intercedas Ante esa persona Que tú no conoces Que no sabes quién es Pero que Dios sí la conoce Dios sabe la necesidad De esta De esta persona De este hermano O de esta hermana A través del mundo entero Recordemos de que En este momento Pueden estar pasando Muchas cosas En la vida De Del ser humano Hay personas que Que están pensando Hasta quitarse la vida Porque se encuentran En un callejón Sin salida Como decimos nosotros Y que por medio De esa oración tuya De esa petición Mejor dicho Tuya Esa persona No vaya a cometer Esa Esa situación Hay tantos hermanos Que están enfermos Y necesitan también De nuestras oraciones Así que Qué mejor Que la intercesión Mis hermanos Y a esta hora En que Nuestro Señor Jesucristo Le dijo a Santa Faustina Que a esta hora Implorara Su misericordia Para el mundo entero Qué mejor Que todos nosotros Unidos en oración Mis hermanos A través del mundo entero Porque Yo estoy acá En Boston Y ustedes están Al otro lado Como decimos Verdad Están en otro país Puedes estar En Brasil En Colombia En Argentina En México El Salvador España Italia Y todos unidos Mis hermanos Eso es agradable A nuestro Señor Jesucristo Así que Yo les pido Que sigan Compartiendo Mis hermanos Para que Nos unamos más En oración Que le pidamos Al Padre Que está en los cielos Por todas Por todas las Intenciones Se lo coloquemos A Cristo Jesús Démosle gracias Al Señor Démosle gracias Porque Hoy es una tarde Donde el Señor Nos va a llenar De amor Siempre y cuando Tú abras Tu corazón Si tú ya escuchaste El Evangelio Recuerda Cuando Felipe Le contestó Ven y verás Verás Las maravillas Mis hermanos De nuestro Señor Así que Seamos agradecidos Y que mejor En este Feliz inicio De semana Este día Lunes 24 de Agosto 2020 Que el Señor Reciba Nuestro agradecimiento Comparte en tu grupo De oración Mi hermano Mi hermana Si tú puedes hacerlo Comparte Que Dios Te bendiga Grandemente Por ayudarnos A evangelizar Jesús te ama Así Tal cual eres Con todos tus defectos Con todas tus virtudes Créeme Porque Jesús Conoce Nuestras debilidades Conoce Cuán pecador Somos Él conoce Cómo le fallamos Y en qué momento Pero así Nos ama Así Él nos espera Cada día Cada tarde Mi hermano Mi hermana Solamente Basta que tú Abras el corazón A nuestro Señor Para que tú Puedas experimentar Todo lo que Natanael Experimentó Sintió Sintió Y se quedó Con nuestro Señor Así que mis hermanos Vamos a Iniciar El evangelio De este día Que se contempla En San Juan Capítulo 1 Versículo del 45 Al 51 Y dice así En el nombre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Felipe se encontró Con Natanael Y le dijo Hemos hallado Aquel De quien escribió Moisés en la ley Y también los profetas Es Jesús El hijo de José De Nazaret Natanael Le replicó ¿Puede salir Algo bueno De Nazaret? Felipe le contestó Ven Y verás Cuando Jesús Vio venir A Natanael Dijo de él Allí viene Un verdadero Israelita Este No sabría Engañar Natanael Le preguntó ¿Cómo me conoces? Jesús Le respondió Antes de que Felipe Te llamara Cuando estaba Bajo la higuera Yo te vi Natanael Exclamó Maestro Tú eres El hijo de Dios Tú eres El rey de Israel Jesús le dijo Tú crees Porque te dije Que te vi Bajo la higuera Sin embargo Verás cosas Mayores Que estas En verdad Les digo Que ustedes Verán Los cielos abiertos Y a los ángeles De Dios Subiendo Y bajando Sobre el hijo Del hombre Mis hermanos Esta es Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno mis hermanos Hoy Nuestra santa iglesia Está Celebrando Verdad Al apóstol Bartolomé O Natanael Verdad Y vemos Ese encuentro De Felipe Verdad Con Natanael Pero Vemos también Estas hermosas Palabras de Felipe Que Que le dice Porque quizás Natanael Él piensa Que no puede salir Algo bueno De Nazaret Verdad Y le dice Natanael Cuando Felipe Le dice De que Han encontrado A Jesús Y Natanael Le dice Que puede salir Algo bueno De Nazaret Pero las hermosas Palabras Que me han llamado Mucho la atención Mis hermanos Es Esa respuesta De Felipe Que le dice Ven Y verás Y nosotros Mi hermano Será que Que si alguien Nos hace Ese llamado Para ir con Cristo Jesús Será que Podemos seguirlo Será que Vamos a contestar Igual que Natanael O que Felipe Será mis hermanos Que vamos a Que ese hermano En tu comunidad Te diga Mira Aquí está Jesús Y tú te le digas Será que es cierto Y que Felipe Te diga Ven Ven y verás O tu hermano Verdad Perdón Tu hermano Que está en la iglesia Ven Y verás Verás Esas cosas buenas Y maravillosas Que Dios Hará por ti ¿Será que Podemos seguirlo? Yo digo que Si mis hermanos ¿Cuánto Cuánto decimos Amén? Porque verdaderamente Todos Todos Estamos llamados Mis hermanos A seguir a Cristo Jesús Él No nos va a Rechazar Él no importa Cómo tú y yo Nos sintamos O cómo nos Encontremos Simple y sencillamente Si nosotros Lo seguimos Vamos a ver Los cielos Abiertos ¿Por qué Mis hermanos? Porque Dios Extenderá Sus brazos Y entonces Vamos a tener Una vida Nueva Veremos Los ángeles Cómo suben Y bajan Mis hermanos Yo te invito A que te Dejes mirar Por Jesús Que te dejes Seducir Por Cristo Para que tú Veas Las maravillas Así como La pion Atanael Y todos Los apóstoles Dejes 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 Envolverte En su amor Esa gran Transparencia Y honradez Bartolomé No dudó Mis hermanos Al ver A Cristo Jesús Él Inmediatamente Lo reconoció Y le dijo Maestro Tú eres El Hijo De Dios Tú eres El Rey De Israel Es cierto Jesús Él le dice Que él cree Por lo que Él mismo Le está diciendo Pero le dice Sin embargo Verás Cosas Mayores Que estas Aceptemos Y digámosle Sí al Señor Porque mis hermanos No hay cosa Mejor Que caminar Con Cristo Jesús Hay una vida Completamente Diferente Mi hermano Que si tú La conoces No vas a querer Salir de él Que tú vas a querer Sentir La presencia Del Dios Vivo Porque Jesús Está vivo Mis hermanos El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo La Trinidad Santa Que son una sola Persona Mis hermanos Ellos caminan Con cada uno De nosotros Y que maravilloso Mis hermanos Que tú y yo Podamos ver Esas cosas Grandes Como decía Jesús Va a ver Los cielos Abiertos Va a ver Los ángeles Que suben Y bajan Sobre el Hijo Del Hombre Y que maravilloso Que nosotros Podamos abrir Nuestros sentidos Espirituales Y sentir Esa presencia Mis hermanos Esa presencia De un Dios Vivo Esa presencia En donde Jesús Nos envuelve Él nos ama Él nos abraza Yo te doy Gracias Señor Por ese llamado Que tú estás Haciéndonos A cada uno De nosotros Que tú en este momento Le estás haciendo A ese hermano A esa hermanita Que en este momento Se ha conectado Y que te dice Ven Y verás Verás Las maravillas Que yo pueda hacerte Dice Jesús En tu vida En tu hogar En tu familia En tu trabajo Pero Solamente Basta Que tú le digas Aquí está Mi corazón Señor Aquí está Mi vida Haz de ella Lo que tú quieras Sigue 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 a Cristo Jesús Mi hermano Que no te vas A arrepentir Saben que Muchas veces Somos Tan cerrados Yo recuerdo Y que mi madre Me perdone Que el Señor Le haya perdonado También Pero Recuerdo A mi madre Que Ella tenía 84 años Cuando falleció Y ella nunca Quiso Recibir El cuerpo De Cristo Porque ella Decía que era Una pecadora Que ella no podía Recibir Algo Tan sagrado Y yo le decía Mamá Es bueno Que abre Su corazón Pero Ella era Pues En esa Forma Cerrada Nunca quiso Recibirlo Porque ella Decía Yo ¿Cómo voy a recibir Algo tan Puro? Yo le pido Al Señor Perdón Y misericordia Por ella Porque Es verdad Muchas veces Nos cerramos A la presencia De nuestro Señor Cuando hay Tantas Maravillas Que Él puede Hacer En nosotros Así que Mis hermanos Yo le pido Sus oraciones Para que El Señor Le haya Perdonado El no poder Recibir Que ella Decía Que por Respeto A Él Pero Muchas veces Así son Así que Mis hermanos Démosle Gracias Al Señor Por ese Llamado Que nos Está Haciendo Para que Nosotros Podamos Abrir Nuestro Corazón Y Aceptarlo Para que Él Transforme Toda Nuestra Vida Nuestro Ser Nuestra Mente Nuestra Forma De pensar Tan Negativo Muchas Vez Que También A mí Me Pasó De que Yo Al principio Cuando me Invitaban Les decía Hoy no puedo Porque trabajo Verdad La otra Vez Será Recuerdo Que un Hermanito Que estaba Estudiando Para diácono Él me decía Mira Quiero que usted Rece la palabra De Dios Que lea la palabra De Dios En la misa Y yo Nunca Quise Porque Pues No estaba Casada Mis hermanos Estaba Viviendo En pecado Mortal Y yo Le decía Que no Que yo No podía Hacer eso Porque No estaba Verdad Verdaderamente Como dicen Como Como Dios Quería que Estuviera Y Y siempre Lo rechacé Le pido Perdón Al Señor En esa Tarde Porque Él me decía Que no Que yo podía Hacerlo Verdad Pero Y que tal vez Ahí vendía Vendría la conversión De mi esposo Pero nunca quise Verdad Porque también Acuérdate Que lo que tus padres Hacen Muchas veces Uno sigue La secuencia De ellos Y Hubo un momento Que Bueno Mi vida Tuvo que ser Cambiada Y transformada Para la gloria De Dios Y aquí estoy Aquí estoy Pero Pero también Rechacé Su palabra En ese tiempo Por respeto Verdad A lo mejor Estaba equivocada No sé Pero Pero si Yo me sentía Como le diría Impura Impura Verdad Impura Porque yo decía No como es imposible Que yo voy a leer La palabra de Dios Siendo una mujer Pecadora Verdad Pero bueno Aquí estamos El Señor Siempre nos llama Y para la gloria De Dios Pues Aquí estoy ahora Pues leyéndoles La palabra De Dios Yo te doy Gracias Señor Gracias Padre Por estar cambiando Nuestras vidas Por tratar La manera De nosotros También Señor Seguir Tu caminar Sabemos Que no es fácil Pero es lo mejor Es lo más maravilloso Mis hermanos El enamorarnos De Cristo Jesús El sentir La presencia De Dios En todo momento En nuestra vida Principalmente En esos momentos De cansancio De agotamiento Que nosotros Ya no podemos más Y decimos Hasta aquí Llegamos Pero el Señor Cuando nosotros Caminamos Con Cristo Jesús Es Él El que nos guía Es nuestra guía Mi hermano Mi hermana Y entonces No tenemos De qué preocuparnos Este mundo Lo único que trae Es eso Preocupaciones Pero si tú Te entregas A Cristo Jesús Todas esas Preocupaciones El Padre Las toma Mis hermanos Nuestro Padre Celestial Que está en el cielo Y Él Es el que Viene Y resuelve Esa preocupación Que tú tienes Así que Mis hermanos Yo los invito A que verdaderamente Aceptemos A Cristo Jesús En nuestro corazón Que le digamos Sí Que no importa Cómo está Cómo está tu vida Si tu vida Está destrozada No importa para Jesús Porque Él Te va a reconstruir Él te va a hacer Un vaso nuevo Mi hermano Mi hermana ¿Ah? Y será un vaso Transparente Y reluciente Y no te arrepentirás Ahí donde tú te encuentras Ahí donde tú te encuentras Dile Aquí estoy Señor Aquí estoy para ti Señor Aquí está mi corazón Aquí está todo mi ser Reconstruyelo Señor Transformalo Púlelo Señor Hazme un vaso nuevo Transparente Transparente Y que yo pueda servirte Señor Que en ese vaso Señor Hayan cosas buenas Padre Celestial Porque ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Que ayer Aquí está mi vida Señor Aquí está mi vida Para ti Padre Celestial Tómala En este momento Yo te entrego Todo mi ser Y te entrego A todos mis hermanos Que en este momento Están conectados Esos hermanos Que están También entregándote Su vida Señor Para que ellos sean Transformados Y que nosotros Podamos decirte Bendito y alabado seas Gloria y alabanza Te alabo y te bendigo Te doy gracia Te ensalzo Porque tú eres maravilloso Señor Tú eres el Rey de Reyes Señor de Señores Tú eres el Padre Que jamás abandona a sus hijos Tú eres el Hijo Señor Que está pendiente De cada uno De nosotros Señor Que estás intercediendo Ante el Padre Que está en los cielos Bendito seas Señor Gloria y honor a ti Señor Santo, santo, santo Bendito seas Gracias mi Señor Gracias Padre amado Por tomarnos Por envolvernos Con tu amor Señor Bendito seas Reciban mis hermanos Reciban un abrazo De Cristo Jesús Reciban la presencia Del Padre Reciban mis hermanos Porque Dios Está aquí Dios está ahí Contigo Conmigo Aquí Gracias Señor Bendito seas Señor Gracias por esa paz Gracias por esa tranquilidad Gracias por esa tranquilidad Gracias por poder Por poder respirar Ese aire Señor Ese aire puro Padre Celestial Gracias por todo Señor Bendito seas Señor Bendito seas Señor Sí Señor Aquí estás Señor Bendito seas Sé que sigues Acercándote a cada hermano Tócalo Señor Tócalo Y tócalo tú también Mi hermano Porque Jesús Está a tu lado Y ahí está Está frente a ti Y Él está Y Él está viéndote Te mira Y te ama Abre tus sentidos espirituales Ábrelo Y siente la presencia De nuestro Señor Tan cerca de mí Gracias Señor Gracias por tu amor Por tu misericordia En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Expiraste Jesús Pero la fuente de vida Brotó para las almas Y el mar de misericordia Se abrió para el mundo entero Oh fuente de vida Insondable misericordia divina Abarca al mundo entero Y derrámate sobre nosotros Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y hágase Señor Tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió al cielo Y está sentado A la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde ahí He de venir a juzgar A vivos y a muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida del mundo futuro Amén Padre Eterno Yo te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros por su dolor esa pasión de misericordia por su dolor esa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Perdón. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Gracias, mi Señor Jesús. Señor Jesús, seguimos colocándote a todos los enfermos del mundo entero y queremos colocarte en este momento al pequeño santino para que cada día vayas siendo recuperado, Señor, si esa es tu voluntad, Padre. Mira ese niño, ese sufrimiento, Señor, mira su salud, cómo está. Pero nosotros tenemos fe, Señor, en que tú vas a restaurarlo, que tu misericordia infinita se derrame sobre Santino y sobre todos los niños del mundo entero que en este momento están pasando una enfermedad, ya sea un cáncer, una leucemia, Señor. Ya sea un problema bronquial, cualquier enfermedad, Señor, por la infancia de tu divino niño, Jesús, ten misericordia de todos ellos, Padre eterno. Yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias, Señor. Y en esta última decena, queremos darte gracias por todas las bendiciones que tú nos regalas. Gracias por la salud, por la vida. Gracias por la vida de nuestros hijos. Gracias por esa pequeña transformación que para nosotros es grande, Señor. Porque sabemos de que la conversión de nuestros hijos viene en camino y que se será pronto, Señor. Por eso yo quiero darte gracias, Padre eterno. Yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotase del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, sentí confío. Oh sangre y agua que brotase del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, sentí confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Míranos benignamente y aumente en nosotros tu misericordia para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Suscribirse al canal de Elisa Santos en YouTube y de Antonio Murillo. Sabemos que son dos canales para la evangelización. Queremos transmitir en vivo, mis hermanos, y que más hermanos, pues, conozcan de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si tú nos ayudas, que Dios te bendiga grandemente. Así que nos vemos mañana, si así el Señor lo permite. Amén. Amén.